Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, una vestimenta formal en tonos oscuros, un tono de voz fuerte y agradable y un lenguaje no verbal de acuerdo a lo que dicen, son las recomendaciones de la maestra en imagen pública, Gisela Arriaga Tapia. La forma en que mueven las manos, el color del traje y corbata y sus gestos, son muy importantes, destacó Arriaga Tapia, pues los candidatos deben proyectar una imagen de acuerdo al puesto que aspiran para que los ciudadanos los identifiquen como el futuro presidente de la República Mexicana. Audio, Gisela Arriaga Tapia, maestra en imagen pública. Debe de buscarse que los candidatos a través de su vestimenta, a través de su comunicación verbal y su comunicación no verbal, proyecten confianza y credibilidad, eso es lo que finalmente se comunica, que lo que el candidato esté diciendo se le crea entonces siempre o pues va a ganar o va a tener la posibilidad de ganar un debate. Seguramente aquellos que inspiren confianza y la confianza tiene que ver mucho con la emoción que proyecten y con aspectos relacionados también con la experticia, con desempeño del candidato, con la idea que la gente tenga del candidato, de cómo se ha desarrollado en su carrera, en fin, la gente ya va con una predisposición de escucharlos, detalló la especialista. Gisela Arriaga destacó que los candidatos a la presidencia deben de lucir trajes en tonalidades oscuras como negro, azul marino y gris oxford, también utilizar camisa blanca y corbata roja sería el look ideal para los contrincantes. El movimiento de manos, gesticulaciones, postura y el tono de voz que sea fuerte y seguro, es lo que deben hacer los candidatos, comentó la maestra en imagen pública pues son puntos fundamentales para generar confianza en la ciudadanía. Para Expreso 24 séptimos María José Noyola, EXPMNJMAY, 2018 calificar la nota 0 rating, Yo Expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.